el día de hoy te traigo grandes misterios de la humanidad porque porque esta es una de las preguntas que me han hecho con mucha frecuencia y es puedo usar una cuenta de paypal sin tarjeta de crédito que será puedo o no puedo bueno aquí te lo voy a explicar ya y para hacértelo en una forma bien resumida te lo voy a contestar si listo se acabó el vídeo te explicar unas cositas de aquí en detalle para que lo consideres y haz cuenta que tú ya estás creado tu cuenta paypal ya entonces como está recién creada está nuevita tienes cero de saldo ya ahora tal como está esa cuenta así tú tranquilamente puedes recibir pagos haz cuenta que aquí no está asociada ni tarjeta de crédito ni cuenta bancaria y ahí simplemente está lista para que tú recibas dinero ya sea de la venta de un producto de un servicio o donación ya tranquilamente te sirve para que recibas el dinero ahora digamos que por cosas de la vida vendiste un producto un servicio o alguien te hizo una donación digamos de 100 dólares entonces tú ella tienes dinero en paypal paypal es cuenta como que si fuera una bilietera electrónica entonces ahí está el saldo que te acabo de ligar por por cualquier concepto pero la cosa es que tú tienes ahí 100 dólares ya entonces ahora puedes tanto recibir como enviar dinero porque ya tienes aquí un saldo porque haz cuenta que antes estaba cero entonces ahora ya tenemos un saldo y también podemos enviar dinero hacia otras personas ya ahora puede ser que como tú ya tienes ahí saldo resulta que hiciste un envío digamos de 30 dólares otro envío de 50 dólares y a lo mejor compraste o hiciste una compra por decirte de 20 dólares ya entonces qué es lo que pasa que otra vez regresaste a los 0 dólares ahora si es que yo quisiera por decirte en vez de esperar que alguien me haga el pago o alguien me envía un dinero yo puedo valerme en este caso de las cuentas que estoy con 0 dólares 0 centavos poniendo en el ejemplo que yo ya haya recibido y me haya gastado eso entonces digamos tengo esto entonces yo puedo asociar por ejemplo una tarjeta de crédito o débito sí a mi cuenta paypal que por cierto yo tengo un un vídeo donde indico cómo tú puedes asociar tu tarjeta de crédito débito a tu cuenta paypal ya y también puede ser bueno esto como te digo no aplica para todos los países pero si tú asocias una cuenta bancaria también puedes añadir saldo o fondos desde tu cuenta bancaria hacia lo que sería tu cuenta paypal entonces de ahí qué es lo que va a pasar que tu cuenta paypal si tú le asocias por decirte con la tarjeta de crédito débito tu cuenta paypal va a seguir teniendo 0 dólares con 0 centavos no es cierto ya pero si tú quieres hacer una compra en lugares sitios donde te permitan hacer la transacción vía pago con paypal entonces ahí tú vas a poder hacerlo eso siempre y cuando tengas aquí un saldo o un cupo que te dé la tarjeta de crédito pues una tarjeta incluso prepago entonces tú le añades ahí el cupo y ahí puedes realizar esa transacción vía paypal ya entonces no importa que hay en este caso en tu cuenta paypal este 0 dólares si está asociada con una tarjeta de crédito débito como te decía puede estar ahí un cupo de 100 300 mil dólares tú puedes seguir haciendo consumos ya vía paypal si así bien es cierto que tú estás haciendo esos pagos con lo que está asociado a tu tarjeta de crédito pero lo haces por la por el método de pago con paypal al momento con tú vayas a hacer qué es lo que hace paypal primero verifica que haya saldo en tu cuenta paypal si es que no hay te va a salir la opción desde que en este caso sería si es que deseas realizar tu pago con tarjeta de crédito y luego te va incluso a salir otra opción que te va a decir si es que deseas que este sea tu método pago preferido entonces si tú quieres eso le pones a aceptar y con eso tranquilamente puedes ir haciendo pagos transacciones en todos los establecimientos o lugares que permitan paypal ya entonces de esa forma como ves tranquilamente tú puedes usar tu cuenta paypal sin necesidad de asociar una cuenta bancaria una tarjeta de crédito y tal como te lo explicaba aquí en el caso de que quieras hacer compras en internet compras en el exterior compra de cualquier cosa asocias tu cuenta bancaria más dicho bueno la cuenta bancaria aplica para ciertos países al menos en eeuu en españa de lo que yo tengo el conocimiento parece que hay otros dos o tres países por ahí también pero bueno eso ahí tienes que verificar si es que en tu país está disponible o si no simplemente asocias la tarjeta de crédito que tú tienes a tu cuenta paypal y tranquilamente haces transacciones por este método de pago ya espero que haya te haya servido que tengas bien claro este tema y sin más desde grafico webs puntocom será hasta un siguiente vídeo éxitos bye bye